Soy Chucho Casuso y les mando un saludo a toda la gente que trabaja en el Pasto para las Vacas y obviamente para todos los oyentes. Volvemos al Pasto para las Vacas y ya tenemos el lujo y el honor de tener del otro lado a Horacio Ceballos. ¿Cómo estás Horacio? ¿Todo bien? Bien, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. ¿Qué te encontramos haciendo? Estaba mirando un video de mi esposa cuando era joven y estaba cantando en Pox Stars. Estaba repitiendo un video acá con el papá de ella. Está bien. Y ya después de una gira larguísima, de una temporada larguísima, ¿sigue la temporada para vos? ¿Siguen los torneos o ya estás de vacaciones esperando la pretemporada? No, bueno, por suerte ya terminó el año. Bueno, por suerte estaba un poquito cansado, sí, ya habíamos jugado varios torneos y ahora sí estamos de vacaciones. La mayoría de los jugadores ya terminó el año y ahora estamos unos días de vacaciones para después poder arrancar una buena pretemporada, tanto física como tionistica. ¿Cómo haces el análisis de este año? Terminando en Buenos Aires, con San Lote de campeón en dobles, o ahora en Montevideo también, jugando, ¿qué balance haces sobre este final de año? Y haciendo un balance general de todo el año, cuando te pones a ver los objetivos que te pusiste al inicio de la temporada y hoy habiéndola terminado, ¿qué balance haces? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Te faltó alguno? ¿Te hubiese gustado tener algún otro? ¿O estás conforme con tu año? Más que nada, ganarse el año como que terminó siendo un año bueno, en un principio en el que quizás no arranqué jugando muy bien y tuve lamentablemente varias derrotas bastante ajustadas, 7-6 en tercero, tuve 6 partidos seguidos, eso hizo que mi confianza bajara un poquito, pero luego, después, a mitad de año, comienzo a tener unos muy buenos torneos, entonces separo como que la primera mitad del año no fue tan buena y la segunda sí, y terminé jugando muy bien, ganando partidos difíciles y duros a jugadores del mejor nivel que yo y el mejor ranking en este momento, y bueno, siento que la segunda mitad del año fue muy buena y eso me da tranquilidad y motivación para que el año que viene tenga una primera mitad sin muchos puntos que defender y con muchas ganas de poder repetir lo que hice en esta segunda mitad del año y tratar de terminar más arriba del ranking. Si hablamos de objetivo entonces, tu objetivo a corto plazo es poder sumar todos los puntos y que no tenés que defender en esta primera mitad de año, empezando por Australia, tratando de entrar a Australia. Es la idea principal tratar de sumar para poder meterme nuevamente dentro de los 100 mejores del mundo y poder entrar a torneos como Hernán Garros, Wimbledon y US Open directamente en el cuadro principal. Ya para Australia ya es tarde porque la inscripción cierra ahora en pocas semanas y como en demás torneos ya no se pueden sumar más puntos, pero eso no me genera ninguna tristeza ni nada por el estilo, al contrario, siento que voy a hacer una muy buena pretemporada y voy a entrenar muy duro para arrancar el año con todo y volver a estar ahí arriba en el ranking, como ya he estado varias veces. Y además de lo tenístico, un año en lo personal para vos también muy bueno porque en la final de cuando te entregaron el premio del Challenger diste una noticia muy linda para vos. Sí, 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 realmente estamos muy contentos con la noticia y vamos a ser papás, así que eso me da alegría y también motivación, ¿no? Porque el día de mañana cuando tenga a mi hija, que ya tenga algunos añitos y me pueda acompañar al club y a los torneos, va a hacer algo muy lindo, así que estamos muy contentos con Sofía. ¿Ya tiene nombre? Sí, se va a llamar Ema. ¿Cómo? Ema. Ah, Ema. ¿Y qué va a tener primero? ¿Una raqueta o un micrófono o frente a las cámaras, como tu mujer? Ojalá sea un micrófono, ojalá que cante bien como la madre y sea una estrella, porque es lo que me gustaría, por supuesto, que cante bien. Hola, Horacio, Adrián te habla, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ahora que viene Ema y que me imagino que empieza una etapa distinta en tu vida, tu calendario se va a empezar a organizar de otra manera, tal vez con un poco más de tiempo para la familia o alguna cuestión de ese estilo. Sí, 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 tal cual, es como decís vos. Seguramente, bueno, la idea es que podamos viajar los tres como familia la mayor cantidad de torneos posibles. Este año ya lo hicimos bastante y viajamos los dos. Ella vino y me acompañó un montón, por suerte. Su trabajo se lo persiguió, así que eso fue fundamental. Y ojalá que el año que viene podamos repitar lo que tanto disfrutamos este año. ¿Crees que de alguna manera esta situación familiar que estás pasando va a hacer que encales el tenis de otra forma, ya sea por ahí disfrutándolo incluso un poco más o, no sé, de alguna forma distinta? Sí, yo creo que ya lo viviste año, lo disfruté un montón, lo disfruté muchísimo más que años anteriores, más con esta noticia que tuve hace poquito y seguramente cuando tenga a mi hija yo lo veo en otros casos, en otros jugadores que viajan con su familia y lo disfrutan también un montón, así que es algo que voy a intentar hacer. Hola Horacio, ¿cómo estás? Habla Nicolás, el último de la mesa. Hola, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte, ¿cómo conseguís mantener renovada la motivación para seguir jugando? ¿Será la pasión, la familia, un conjunto de esas dos cosas? Sí, es un conjunto de todo. Obviamente que si no sintiera pasión por el tenis no viajaría 30 semanas por año. Es algo que me encanta hacer, desde chiquito me gusta jugar al tenis, estar dentro de la cancha y bueno, es mi pasión. Y también eso creo que es lo principal y lo fundamental para poder seguir viajando año tras año. Igualmente también hay una cuota de que bueno, es mi trabajo y es lo que gracias al tenis me gano la vida para poder, bueno, para poder vivir obviamente. Así que creo que es lo conjunto de todas esas cosas es lo que me motiva para cada año empezar a empezar a terminar de la mejor manera posible. ¿Y te ves jugando varios años más al estilo Federer y también otros ejemplos como Djokovic, Murray, que ya tienen familia y siguen jugando con su vida hecha fuera del tenis? Sí, si me mantengo bien físicamente y mentalmente obviamente voy a poder estar varios años más. Es lo que me gusta y es mi trabajo, así que me veo varios añitos más. Bueno, y yo creo que siempre te lo preguntarán, llevándote a ese momento histórico donde derrotaste a Nadal en el ATP de Viñalmar, ¿fue uno de tus mejores momentos? ¿Cómo lo viviste? Bueno, obviamente fue el mejor triunfo de mi carrera, el momento más importante dentro del tenis, ¿no? Lo viví como si pudiese ser un sueño hecho realidad, ¿no? En algún momento creo que yo me imaginaba que me podía levantar esa copa ante un jugador como Nadal y bueno, lo viví como un sueño. Y analizando también otros momentos de tu carrera, habrás tenido momentos muy buenos como este triunfo contra Nadal, contra tu título ATP, pero también habrás tenido otros momentos también ajenos al tenis y fue una nota que leí hace un tiempo sobre un challenger en Sarasota, en el cual vos estabas muy disgustado por el trato, por que no había agua fría, no había lugar para sentarse y todas esas cosas que uno por ahí como persona ajena al circuito profesional del tenis o los mismos oyentes que están del otro lado escuchando, no conocen esas cosas, pero últimamente con la carta de Buchas, no sé si la habrás leído, con también tus tweets en ese momento, la gente está empezando a conocer el circuito bien desde adentro y todas esas falencias que tienen. ¿Cómo fue tu experiencia y qué nos podés contar sobre eso? Sí, bueno, lamentablemente a veces la gente que no está en el circuito no puede ver que también hay partes muy difíciles del deporte, hay veces que uno se queda con ver obviamente a Yoko, Big Fer, Demurra y Nadal, que es la elite del tenis y lo más interesante, pero en ese tipo de torneos no van a haber estas falencias que tuvimos nosotros en ese challenger, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que uno también lo hace un poquito enojado y caliente, pero para tratar de que también para el año siguiente no se vuelvan a repetir. Y yo ya venía jugando a ese torneo hacía unos años anteriores y había habido los mismos errores, yo lo había hablado con los mismos organizadores, me habían prometido intentar mejorarlo y volví dos años después y seguía realmente las mismas condiciones que no favorecían al tenis. En ese torneo tenía 5, 6, top 100, estaba hasta el mismo Stepan, el que tuvo mil años metido, top 20, y había cosas que no estaban bien. Entonces, bueno, intenté compartirlo con la gente para también hacer un poco más de fuerza y que los organizadores del torneo vean que no deberían haber mejorado para el año siguiente. ¿Qué tanto influyen todas estas cuestiones que tienen que ver con el contexto de los torneos? En este caso son falencias, en otros casos son comodidades para los jugadores. ¿Qué tanto influyen en lo que es el rendimiento en el torneo? Sí, mucho, y mucho, porque imaginate, por ejemplo, lo que recuerdo de ese torneo era que yo tenía que jugar a las 4 de la tarde. Llegué, entré en Calder a las 12, fui, quise intentar almorzar, y el restaurante estaba cerrado, en la sala de jugadores tenía un plato de comida de pasta sin ninguna otra opción, y encima estaba medio fría, no había silla para sentarse, y todo eso es lo que vos tenés que tratar de estar tranquilo antes del partido, estaba concentrado solamente en pensar la táctica de jugar al rival, y tenés que estar preocupándote por otras cuestiones. Después intenté tirarme un rato para poder estar tranquilo, y no había sillas, o tuve que ir a comer afuera cuando hacían como 35 grados, y todas esas cosas se concentran un poquito, y no permiten que el rendimiento sea tan bueno como si hubiera estado bien. Hablando de rendimiento, sabemos que tenés una carrera en Challengers muy buena, de 13 títulos, 30 en dobles, pero solo uno en ATP. ¿Qué pensás que te hace falta mejorar o cambiar en tu juego o en tu forma de preparación, para poder dar el salto y ya establecerte dentro del circuito ATP, no por ahí con títulos, sino metiéndote con más resultados, alguna semana de Gran Slam y demás? Bueno, sí, creo que, bueno, principalmente yo igual me estoy muy contento con toda la carrera que he hecho, no solamente en Challengers, sino en ATP, como decir vos, tuve un título, pero también tuve una final, tuve algunas semifinales, ganamos la Copa Düsseldorf con Argentina, y todos esos son alegrías que tengo, que recuerdo del circuito ATP, y bueno, con la Challengers que hemos encontrado. Para tratar de volver a estar ahí en ese nivel, y estar más tiempo metido quizás en torno a ATP, creo que justamente hoy en día estoy encontrando un nivel de maduración importante, y siento que estoy llegando también a encontrar esa paz dentro de la cancha, que antes quizás ya perdía un poco más rápido, o no era tan constante a lo largo de todo el año, creo que en los próximos años, ya con 31 años o 32, voy a ser más consistente a lo largo de todo el año, y voy a poder jugar mejor, a mejor nivel, más partidos, y eso solamente me va a llevar a estar nuevamente en ese nivel, y consagrarme y estar más tiempo. ¿Cómo ves el equipo de Copa Davis, y el año que viene que ya nos toca de visitantes contra Polonia, una serie complicada, y este año llegando a las semifinales? Bueno, este año también tiene una muy buena performance, creo que haber llegado a semifinales del potro fue algo realmente muy meditario para los chicos, y sí, como decís vos, el año que viene, contra Polonia va a ser un partido difícil, porque se juega de visitantes, porque seguramente pongan una superficie rápida, y ellos tienen buenos jugadores, jugadores peligrosos, defensivos, así que va a ser una serie bastante complicada. ¿Te ves parte del equipo para el año que viene? Y para el año que viene, sí, tranquilamente puedo estar nuevamente en un equipo de Copa Davis, sería cuestión de ver el nivel que tiene cada jugador en ese momento, este año no estuve presente, pero porque sentí que los otros chicos estaban pasando un mejor momento tenis que yo, y nada más. Bueno, ahora para ya dejarte tranqui, te vamos a hacer un super tiebreak, como le decimos nosotros, que son 10 preguntas cortitas, para conocerte un poco más. Bueno, dale, perfecto. Dale. ¿Tensión de la raqueta? Ah, no escuché, perdóname. ¿Tensión de la raqueta? Tiene que ser larga la respuesta, porque varía, depende del lugar donde esté, pero usualmente entre 52 y 54. ¿Tu torneo favorito? Buenos Aires. ¿Jugador al que te gustaría enfrentar? Ah, Federer. ¿Qué hubiese sido si no fuese tenista? Jugador de ajedrez. ¿Sos bueno? Sí, creo que sí. Ah, mira, muy bien, buen dato. ¿Qué odias más, hacer físico o hacer el bolso? Hacer, hacer físico. Mucho más, me escuché. Y bueno, sí, suele pasar. ¿Un jugador divertido del circuito? Y yo creo que es muy divertido con las invitaciones que hace. ¿Qué te molesta más, viento o llovizna, para entrenar o para jugar? Viento. ¿Un hobby? Bueno, justamente, jugar al ajedrez, ir al cine, comer un buen asado. ¿Aldo Sibi campeón o Argentina campeón de la Copa Davis? Argentina campeón de la Copa Davis. Y por último, tu puteada favorita, la que puedas decir con toda la libertad del mundo. ¿La puedo decir con toda la libertad del mundo? Sí, con todo el énfasis. La concha de verdad, la verdad. Me sacaron un punto justamente por haberla dicho. Ah, bueno, vale la pena entonces. Sí, ahora no te vamos a sacar nada, así que. Bueno, Horacio, como hacemos con todos los que pasan por acá por el programa, te vamos a pedir que nos dejes separar un mensaje que diga tu nombre y el nombre del programa, que es El Pasto es para las Vacas, y bueno, y con el mensaje que nos quieras dejar. Bueno, dale, perfecto. Decime vos cuando arranco y... Dale, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Horacio Ceballos. Le quiero mandar un saludo a toda la gente del Pasto para las Vacas y también para los oyentes. Y desearles un muy buen feliz año y que sea tenista o no, disfrute mucho el deporte que haga. Y nada, y sea feliz. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, te voy a estar avisando cuando salga el video haciendo jueguitos con el Marco. Dale, dale, me encantó. Avísame. Que ahí hizo bastantes, pero la empezó a cancherear un poco y se me cayó. Está bien. Venía bien, venía bien, pero estaba. Bueno, afuera que había ganado un partido, había sido un partido difícil, estaba cansado y sí, me desconcentré. Me hice un poquito de canchere y ahí se cayó. Está bien, está bien. Igual participó, que era lo importante. Lo analizó como un partido, viste. El jueguito. Bueno, Horacio. Bueno, chicos. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que disfrutes de estas vacaciones. ¿Vas a Mar del Plata o te vas a algún otro lado? Sí, sí, voy a pasar a Mar del Plata a visitar a la familia. Bueno, que tengas un buen fin de año y buena pretemporada y arranque del 2016. Dale, chicos. Muchísimas gracias y muy buena denota. Gracias. Dale, muchas gracias. Chau, un abrazo. Hoy pasaba Horacio Ceballos por acá, por el Pasto para las Vacas. La verdad que para mí es uno de los referentes que tenemos hoy y hace un tiempo en el tenis argentino. Por la edad, por lo que jugó, porque fue gran parte y muy importante en cuanto a Copa Davis. Siempre jugando dobles y single también. Así que... Y también demuestra una característica de que muchos jugadores pueden entrar al top 100 jugando challengers. Sí. Y después el nivel ATP es un salto muy grande y es muy difícil. Así que se puede llegar si uno se enfoca en estos torneos. Y después el nivel ATP es un salto muy grande y es muy difícil.